COSMOPOLIS. MISTERIOS. Pensábamos que las historias perturbadoras que rodean a la serie de las pequeñas criaturas azules habían terminado, pero no se equivocamos. Todavía hacía falta hacer este último video, ya que a lo largo de su existencia se han tachado a los pitufos de contener temas homosexuales, comunistas y por supuesto racistas. Aunque también existen mitos y leyendas que rodean casos inexplicables donde uno o más pitufos se han visto envueltos. Estos son rumores, pero tú decidirás qué tan ciertos o no son. Pero nuestro trabajo es compartirte la información. Es por eso que Cosmópolis te presenta Los misterios de los pitufos más aterradores. Parte 3 y última. Esta es la historia de un pequeño que se encontraba en su recámara mientras la mamá planchaba en otra habitación. En el cuarto del pequeño había un estante frente a la cama donde se encontraba un pequeño papá pitufo. El chico le gritó a la mamá, 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 el pitufo me dice cosas malas. Su madre no le dio importancia y le ordenó que se durmiera. De pronto, se escuchó un ruido de vidrios rotos. La señora corrió al cuarto de su hijo y lo encontró degollado en la cama con unos vidrios rotos. Nada había desaparecido del cuarto, solo el papá pitufo. Esa es la historia que contó la madre cuando la detuvo la policía por supuestamente asesinar a su propio hijo. Por supuesto, nadie les creyó. Pierre Culliford, conocido como Pello, fue un dibujante belga de historietas. En 1992 murió de un ataque al corazón a la edad de 64 años. Los dibujos de los pitufos carecían de un talento bueno. Esto según algunos críticos y decían que el trabajo de Pierre no tenía ningún mérito artístico, por lo que el rumor comenzó a circular en distintos grupos sociales. El dibujante había hecho un pacto con el diablo, vendiendo el alma para triunfar económicamente. Y esto lo decían porque antes de los pitufos, nadie lo conocía. Para muchos, simplemente salió de la nada. Y ya después de los pitufos, nunca más produjo nada que alcanzara un poco de éxito. El rumor de su color. Los pitufos tienen ese color azulado, supuestamente, porque se remontan a los antiguos sermones medievales, donde las almas de los niños que no eran bautizados y morían quedaban atrapados en el limbo, sin poder irse al cielo, como las demás almas. Es por eso que algunos dicen que estos personajes están endemoniados y que son malignos. Los pitufos. Cuando festejan algún evento o algo especial, todos se toman de las manos y comienzan a danzar frente a la gran fugata. Este hecho fue fuertemente señalado por los religiosos debido a que lo consideraban como parte de algún ritual satánico o mínimo, perteneciente a rituales paganos. Otra vez el racismo. Una de las más fuertes críticas y reiteradas que ha recibido el programa es que en una ocasión se contó el origen de Pitufina, la cual fue creación de Gargamil, y el fin de Pitufina se infiltrara como espía en la aldea de los pitufos, para que después Gargamil lograra su maléfico plan. Es por eso que inicialmente Pitufina tenía el cabello negro y un aspecto menos agraciado, pero cuando esa historia termina y Pitufina es liberada y se arrepiente de espiarlos, es aceptada en la aldea como parte de la comunidad. De esta forma, Papá Pitufo usa su magia para salvarla y transformarla en la Pitufina rubia que todos conocemos. Y es decir, los rubios son buenos y los que no, no. Con esto, damos por terminado los mitos y leyendas que han rodeado esta serie que a muchos marcó nuestra infancia y que estamos seguros, ahora de adultos, la vemos con otros ojos. ¿Tú qué opinas? ¿Es una simple caricatura o hay algo más atrás en ella? Por el momento es todo, familia. Saludos misteriosos y bendiciones. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa. Dedicamos este video a Daniel Peña, Abigail Obregón, Sebastián Fernández Soto, Foxone Gamer, Leiser Gosh, Viva Ángel 8, Yuki Nagato G-15, Karen Félix, Roli Cuaba, y en especial a Jimena Montelongo Olmos. Por ser la primera persona en comentar al video anterior, llamado La NASA descubrió un asteroide que destruiría la Tierra, la verdad, ya que sin ustedes Cosmópolis Presenta no existiría. Yo soy Marco Antonio Gordés. Y yo soy Adrián. Y esto es Cosmópolis Presenta. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes se acaba el mundo. Cosmópolis Presenta. Cosmópolis Presenta. Cosmópolis Presenta. Cosmópolis Presenta. Cosmópolis Presenta. Cosmópolis Presenta. Gracias.